Hola, bienvenido una vez más a nuestro canal. El día de hoy traemos 7 películas de santos que tienes que ver. Tenemos por aquí en nuestro canal un video donde te recomendamos 10 películas católicas, te recomendamos que también lo veas porque ahí te recomendamos otras películas de santos que decidimos no agregar en este top 7 de películas de santos. Pero este video será muy especial ya que lo hicimos con ayuda de nuestros amigos de la comunidad You Can Be, una comunidad de youtuber católicos y cada uno de ellos nos recomendó una de sus películas favoritas de santos. Así que te invitamos a que no te pierdas este video y si no te has suscrito te invitamos a suscribirte a nuestro canal y te recordamos que es únicamente para esto, es únicamente para recomendarte películas católicas, no quiere decir el orden que una sea mejor que la otra o así. Muy bien, comenzamos con el número 1. Hola a todos, mi nombre es Andrés Escorcia del canal católico Haciendo Lío TV de Cartagena, Colombia. Mi película favorita es Los Milagros de Lourdes, una linda historia que relata la aparición de la Santísima Virgen María en la Gruta de Mazambil en el año 1858. Se le aparece 18 veces a Santa Bernadita de Subirús, una joven de familia humilde a la que el pueblo tilda de loca por contar las apariciones de la Santísima Virgen. En esa gruta ocurren muchos milagros y esos milagros hacen que cambie la sociedad religiosa de esa época. Te invito a que te veas esta súper película y recuerda que nosotros seguimos Haciendo Lío. Bendiciones mis queridos hermanos, yo soy el padre Alfredo Hernández del canal católico Alfred de Cristo. La vida de los santos es bastante interesante, pero una película que me ha llamado la atención de los santos es la película de la madre Teresa de Calcuta. Además que para mí es un gran ejemplo de vida, esta película me ayudó a conocer un poco más de ella porque en medio de tanto sufrimiento fue capaz de ayudar. Aquí podemos ver en esta película cómo ella conoció más a Jesucristo y lo pudo reconocer en el rostro de cada pobre. Sino alguna una vida heroica, una mujer que vivió su santidad al extremo, siendo capaz de dar y amar hasta dar su vida y entregar. Por eso no dejes de ver la vida de la madre Teresa de Calcuta en esta película católica. Es bueno conocer los santos para buscar también nosotros anhelar la santidad. Bienvenidos a Daniela, yo soy Jesus del canal 5 Panes y 2 Peces y yo quiero comentarles que mi película favorita es Francisco y Clara. Francisco y Clara es una película biográfica de tanto como de Francisco como de Clara. En esta película podemos observar todo el camino de conversión que ambos sufren en su vida a partir de un encuentro personal con el Señor. Ya que ellos fueron llamados desde muy jóvenes y las personas que los conocían en su vida pasada y luego en su vida de conversión quedaron muy impactadas por su vida. Es una película que les recomiendo muchísimo ya que podemos ver la grandeza de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. No te olvides de verla, Francisco y Clara. Bendiciones, paz y bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy el hermano René de Jesús Gómez del canal René Gómez Vlogs en YouTube. Bueno, una de mis películas favoritas de Santos es la película de Encontrarás Dragones del 2011, dirigida por Roland Joffet. Y esta película me encanta porque nos narra la juventud de San José María Escribá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei. Y pone su biografía, más que su biografía, un segmento de su vida, su juventud, que sucede en torno, digamos que en el contexto de la guerra civil española. Me encanta porque no es como tu típica película de Santos, que sigue al santo y qué tan bueno era y cómo vivió y tal. O sea, sí hay de eso, pero también hay como una especie de marco que es este personaje, Manolo, que de hecho no sé si es ficticio o es real, que en la película resulta ser un amigo de San José María de la infancia, pero después con el tiempo se separan radicalmente por una serie de ideas que estaban como contrapuestas. Y la historia se desarrolla gracias al hijo de Manolo que hace una investigación sobre San José María y llega a descubrir no solo la relación que este Manolo tenía con su padre, sino toda una serie de personajes que tienen pasados bastante complicados. Me encanta esta película porque demuestra precisamente que el hecho de ser santos o el hecho de vivir junto a alguien dedicado a Dios no implica que somos perfectos, sino muy al contrario. Y hay escenas muy conmovedoras en esta película, muy humanas, pero que hacen ver lo que es el, digamos que el lema o el motivo del Lopus Dei, que es la santificación en la vida cotidiana. Bueno, espero que la vayas a ver. Si te gusta, visita mi canal y cuéntame si te gustó, ¿vale? Un abrazo gigante y se me cuidan. Adiós. Hola a todos, mi nombre es Paola y vengo del canal Craft Católico. Mi película favorita es la de San Isidro Labrador. Antes de trabajar, San Isidro Labrador asistía a misa todos los días. Sus compañeros fueron a chismosearle a su patrón de que San Isidro Labrador no estaba haciendo nada en sus horas de trabajo. En la película se darán cuenta que San Isidro Labrador está orando mientras un ángel de la nada viene y comienza a orar la tierra. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Cuando su patrón viene a ver qué está haciendo San Isidro Labrador, quería asegurarse de que verdad, lo que estaban diciendo sus compañeros era verdad. Cuando el patrón llega, ve que todo está hecho y San Isidro Labrador solamente estaba orando. Era un hombre de fe, es un hombre de fe y es un santo ahora. Así que espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte a mi canal Craft Católico y nos vemos en la próxima. ¡Bye! Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. Soy Fray Sergio Pereira y les voy a recomendar la película Un Dios Prohibido. Esta fue estrenada en el año 2013 y dirigida por Pablo Moreno. En ella se narra la historia del martirio de 51 religiosos claretianos en Barbastro, España, durante la época de la Guerra Civil Española, en la que muchos religiosos, religiosas, laicos, sacerdotes, etc., comprometidos con su fe cristiana, dieron su vida por Cristo. Es una película hermosísima, se la recomiendo mucho y sé que además les va a edificar en su vida cristiana y en su vida espiritual. Una de mis películas, Mauritos de Santos, es la película de San José de Cupertino, ya que a pesar de ser una película que ya está un poco viejita, nos narra la historia precisamente de San José, quien era apenas un joven valla cuando decidió entrar al convento y decidió, entre comillas, ya que su mamá decidió llevarlo, ya que lo consideraban una persona inútil, tanto ella como sus familiares y los vecinos de todo su pueblo. Entonces, al llegar al momento también era considerado así, ya que no era capaz de realizar ninguna tarea correctamente, lo rompía todo, no aprendía y no podía estudiar como las demás personas. Entonces, la vida de él empezó a cambiar un poco cuando él empezó a levitar en oración, ya que esto hizo que se escandalizara y causara envidia en los demás estudiantes, porque no podía creer cómo una persona como él podía tener esa comunicación con Dios. Y yo creo que aquí es un gran mensaje que nos deja Dios, quien se fija en la inocencia, y él es quien ensalda a lo mejor a las personas que nosotros día con día creemos que no tienen potencial para llegar a ser grandes servidores de Dios. Te invito a que no te pierdas esta película, súper recomendadísima. Eso fue todo por este video, esperemos que te haya gustado y te invitamos a que si una de tus películas favoritas de Santos no estuvo en este top 7, en los comentarios nos haga saber cuál es su película favorita de Santos y así conozcamos las películas de la vida de Santos y nos ayude a querer alcanzar esta mente que debemos de tener todos desde llegar a ser un santo. Y también agradecemos a todos nuestros amigos de la comunidad Yucanti que nos apoyaron en este video. Te vamos a dejar sus canales en la descripción de este video para que los visites y vayas y te suscribas y los apoyes también. Ya que tienen muy buenos videos que seguro te van a encantar. Muy bien, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. No olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. No olvides de suscribirte y suscribirte.